Distrito de Barajas, Madrid. El Distrito de Barajas está situado en el noreste de Madrid y cuenta con 43.200 habitantes. Está formado por los barrios de Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de Barajas, Timón y Corralejos. Hasta la reestructuración de 1987 formó parte del Distrito de Hortaleza. Su anexión a Madrid data de 1949. De su primitivo carácter rural se ha convertido en un centro importantísimo de comunicaciones con sus correspondientes zonas industriales y así los viejos caseríos se han transformado en núcleos residenciales de modernas viviendas. En este distrito se encuentran algunos lugares destacados como el Parque Juan Carlos I. Situado en el barrio de Corralejos es uno de los parques más grandes de Madrid. Cuenta con 150 hectáreas y fue inaugurado en el año 1992 coincidiendo con el nombramiento de Madrid como Capital Europea de la Cultura. En el parque destaca el Jardín de las Tres Culturas, dedicado a la cultura cristiana, musulmana y judía. Y cuenta además con un grupo de 19 esculturas distribuidas por las instalaciones. En él se pueden realizar un sinfín de actividades como catamarán, piragüismo, vuelo de cometas e incluso realizar un paseo en tren por el recinto. Al lado se encuentra el recinto ferial Juan Carlos I o IFEMA, institución ferial de Madrid. Su experiencia a lo largo de 30 años como organizador ferial le sitúa como primer operador de España y uno de los más importantes de Europa. Su actividad se centra en la organización de certámenes comerciales relacionados con diferentes sectores económicos, así como en la gestión de sus espacios e infraestructuras para la realización de toda clase de actividades, como ferias, congresos, convenciones, etc. En el barrio de Aeropuerto se encuentra el Aeropuerto de Barajas, primer aeropuerto español por tráfico de viajeros, carga aérea y operaciones, que es además el aeropuerto europeo que cuenta con más conexiones con Latinoamérica. Cuenta con cuatro terminales. La T4 es la más moderna y fue realizada por el arquitecto Richard Rogers. La llamativa cubierta ondulada es de madera de bambú con estructura metálica. La terminal de Barajas T4 fue honrada con el premio Stirling del Real Instituto de Arquitectos Británicos, el más prestigioso de Gran Bretaña en arquitectura, así como con el International River European Awards 2006. Ya en el barrio de Alameda de Osuna se encuentra el Parque del Capricho. Fue mandado construir por la duquesa de Osuna entre 1787 y 1839. Cuenta con una superficie de 14 hectáreas. De sus rincones destacan la Plaza del Capricho, el Palacio, el Estanque, la Plaza de los Emperadores o la Fuente de los Delfines y las Ranas. Se le atribuyen referencias inglesas, francesas e italianas, de la época en que fue construido. Constituye el único jardín del romanticismo existente en Madrid. Muestras de ello son el laberinto de arbustos, los edificios, como el palacete, la pequeña ermita o el hermoso salón de baile, además de los riachuelos que lo recorren y sus estanques. Barajas, el distrito más pequeño de Madrid, se ha convertido en un centro fundamental de comunicaciones dentro de la capital. Barajas, el distrito más pequeño de Madrid, se ha convertido en un centro fundamental de comunicaciones dentro de la capital.